Quedó firmado el contrato entre la Gobernación del Valle y la empresa colombina, para que esta última sea la encargada de la distribución de alcohol antiséptico San Martín, que empezó a producir la industria de licores del Valle y que servirá para regular los precios del producto que han sufrido variaciones durante la actual emergencia sanitaria. Hoy tenemos otra gran noticia para los Vallecaucanos. Salimos con nuestro alcohol San Martín. Dentro de ese proceso de reactivación económica, nosotros empezamos dando ejemplos. En la industria de licores del Valle iniciamos la producción de alcohol antiséptico. En este momento tan necesario de la pandemia, en este momento en el que necesitamos llegar a cada uno de los hogares de Colombia. Inicialmente se produjeron 500.000 litros de alcohol antiséptico San Martín al 70%, los que llegarán a todas las regiones del país. Hemos logrado un socio perfecto y es dos grandes empresas del Valle del Cauca, la Gobernación y una de las mayores distribuidores de Colombia, que es Colombina. Los dos iniciamos y acabamos de firmar el contrato de distribución de alcohol San Martín para toda Colombia. Colombia. En Colombina estamos muy complacidos de empezar la distribución del alcohol antiséptico marca San Martín, uno que cuenta con toda la calidad necesaria, unos precios competitivos y el respaldo de la industria de licores del Valle. Confiamos en nuestra capacidad de distribución para lograr ventas importantes y crecientes en el ámbito nacional. Nos sentimos orgullosos de haber sido escogidos como los distribuidores. Agradecemos toda la atención que todos, empezando por la gobernadora Clara Luz Roldán, le han puesto a este proceso. Manos a la obra. Gracias a Colombina y gracias a los trabajadores de industria de licores del Valle, gracias por hacer posible que la industria de licores siga diversificando sus productos y llegando a muchos hogares colombianos. Gracias por ver el video.